Escucha el Crowe, Sentimiento y Calle, El Griser, Urban Plan 2012 Dispuesto a darte amor de verdad, te pido una oportunidad Todo lo que tengo, cariño sincero, sentimientos de un rapero El amor de verdad, una oportunidad Estoy en casa pensando a diario, si me dijeras que si yo ya no sería de bar Un chaquete me critica porque soy un pandillero Pero tu bien sabes que yo a ti te quiero, vivo en el quiero Porque allí tengo lo que en mi casa no tengo y lo que tengo no lo quiero Pero solo por ti y mi familia, por ti yo sería capaz De dejar las guerras y vivir en paz Pero como sé que no quieres hacerme caso Por eso mis intentos tan solo son fracasos Yo solo quiero estar entre tus brazos Y si moriría hoy y en este momento Me dieran de balazos en el cuerpo Si yo me fuera, me iría contento Dispuesto a darte amor de verdad, tan solo te pido una oportunidad Darte todo lo que tengo, cariño sincero, dedicarte mil besos, sentimientos de un rapero Quiero ir a mi verso que de frente no me atrevo Es un sentimiento, quizás es algo nuevo No sé que me pasa cuando te miro pasar Se me eriza la piel, me dan ganas de gritar De pedirte que me des una oportunidad De estar a tu lado, huir de mi soledad De decirte que me encantas y mi miedo es más enorme Con tan solo un hola, no me quedo conforme No me quedo conforme porque quiero ser tu mundo Quiero que me quieras, que sientas algo profundo Sentimiento de un rapero que te quiero, te prefiero Me refiero que sin ti me muero Me muero porque siento que te amo Y aún no somos nada Y es que qué linda te ves Sin tu cara maquillada Cariño sincero te estoy ofreciendo No dudes y ven, mi amor va creciendo Dispuesto a darte amor de verdad Tan solo te pido una oportunidad Darte todo lo que tengo, cariño sincero Dedicarte mil nuevos sentimientos de rapero Dispuesto a darte amor de verdad Tan solo te pido una oportunidad Darte todo lo que tengo, cariño sincero Dedicarte mil nuevos sentimientos de rapero Estoy en casa pensando, escribiendo en mi libreta Yo no soy como los demás, por favor ya date cuenta Muchos si ven, te ilusionan y te lastiman Yo no soy la rosa que tiene las espinas No creas que yo soy solo, solo porque soy de barrio Yo solo estoy con canciones de lo que vivo a diario Yo solo tengo un defecto, que no soy un perfecto Pero a las damas yo las trato con respeto Respeto una dama que no solo son pa' llevarlas a la cama Todo un caballero, aunque sea rapero Ella es hermosa como una rosa chica maravillosa